Hola que tal amigos y gente de YouTube, les habla su amigo YoGadgets Y en este video les hablaré sobre 5 celulares gama alta viejos que aún valen cada maldito centavo Así que si te interesa, ve este video hasta el final para que no te pierdas ninguno de los detalles Bueno, así que empecemos Bien amigos, en este mundo hay gente que prefiere comprar un celular de gama alta de años pasados a uno de gama media actual Y la verdad es que esto no tiene nada de malo, de hecho es una muy buena alternativa Por eso como primera opción tenemos al ya conocido Pocophone F1 Este es un grandioso celular que cuenta con un Snapdragon 845, 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento Además de 4000 mAh de batería y por supuesto unas muy buenas cámaras que están muy a la altura Y también su pantalla es Full HD Plus y de un tipo de panel LCD IPS Y lo mejor de todo es que este móvil lo puedes encontrar a partir de los 235 dólares aproximadamente Y amigo, en verdad este es un móvil que vale muchísimo la pena La segunda opción es un móvil que tiene muy buenas características por su precio Y hablo del LG V40 Zinc, pues este celular también cuenta con Snapdragon 845, 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento Y en cuanto a su batería, esta es de 3300 mAh y también en cuanto a sus cámaras, estas se desempeñan bastante bien También su pantalla no te va a decepcionar para nada, ya que esta es Quad HD Plus y con un tipo de panel P-OLED Así que tendrás unos muy buenos colores y definición en este móvil Pero lo mejor de todo es que este móvil lo puedes encontrar desde los 189 dólares aproximadamente ¡Oh, menuda ganga! Como tercera opción tenemos al Galaxy S9 Plus, pues este es un teléfono muy pro que muy bonito Y también muy potente, ya que este cuenta con Snapdragon 845, 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento Además de que su batería es de 3500 mAh y por supuesto tiene una gran pantalla Pues este es Quad HD Plus con un tipo de panel Super AMOLED Y por supuesto sus cámaras son de las mejorcitas del mercado Así que este es un móvil muy pero que muy completo Y amigo, lo mejor de todo es su precio, ya que lo puedes encontrar desde los 300 dólares aproximadamente La cuarta opción de la lista se la lleva Leco Le Max 2 Ya que este es un teléfono muy barato para las características que tiene Ya que este cuenta con un Snapdragon 820, 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento También su batería es de 3100 mAh, además de que su pantalla es Quad HD y de un tipo de panel LCD IPS Por supuesto, cuento con unas buenas cámaras que no te van a decepcionar para nada Y agárrate, porque lo mejor de todo es su precio, que es de 141 dólares más o menos Aunque yo solo lo pude encontrar en Rosa Gold Y finalmente esta es la que para mi es la mejor opción de todas Tanto por su precio y por sus características Y hablo del LG G7 Tink, ya que este como la mayoría de estos teléfonos de esta lista Tiene Snapdragon 845, además de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento Aunque también está la versión Plus con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento Pero bueno, este móvil cuenta con 3000 mAh de batería Y con una pantalla Quad HD Plus Y con un tipo de panel LCD IPS Además de unas grandiosas cámaras que se desempeñan bastante bien Y lo mejor de todo es el precio de este celular Que lo puedes encontrar a partir de los 148 dólares aproximadamente Así que amigo, ahí lo tienes Estos son algunos de los mejores celulares gama alta de años pasados Que aún valen cada centavo Así que amigo, solo les pediré que si este video les sirvió Les den mucho amor a este video Y que comenten demasiado Porque en serio son opciones muy pero que muy buenas Y por el precio valen totalmente la pena En fin, pero dime ¿Estás de acuerdo con las opciones de esta lista? ¿O crees que hay mejores opciones en el mercado? Si es así, comenta cualquier duda que tengas Pero no sin antes comentar algo bonito ahí abajo Se despide tu amigo YoGadgets Un abrazo Y hasta la próxima Por cierto, un teléfono que también vale muchísimo la pena Es el Galaxy Note 9 Pero este ya es un poquito más caro Así que no lo incluí en esta lista Ahora sí, nos vemos ¡Suscríbete!